La vida de Luis Alberto Géver ha sido un carrusel de emociones en los últimos cuatro años. En marzo de 2020, y después de 35 años como parlamentario, asumió como ministro de Transporte y Obras Públicas. Estuvo poco más de un año en el rol, lo suficiente para que el gobierno alcanzara el acuerdo con Catún así, lo que le valió por parte de la oposición una denuncia penal que ya fue archivada. La muerte repentina de Jorge Larrañaga le puso sobre la espalda una responsabilidad para la que no se había preparado, ser ministro del Interior. Y allí tampoco la tuvo fácil, los escándalos de Azteciano, Marcet y hasta Penadez marcaron buena parte de la agenda mientras fue ministro. Y la pérdida implícita de la confianza política de parte de Cabildo Abierto terminó por precipitar su renuncia y el regreso al Senado. Ahora está de nuevo en lo que podría ser su hábitat natural y en pleno año electoral. Bueno, ¿cómo llegan los blancos? ¿Cómo llega Heber? ¿Cómo viene la candidatura de Laura Raffo? Lo vamos a conversar con el propio Luis Alberto Heber. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Está bien la presentación? Perfecta. Un resumen. Muy resumen. Un resumen, claramente. Sí, en la caracterización de mi edición interior hicimos algunas cosas más que me parecen importantes después analizarlas. Sobre todo porque cambiamos la tendencia al alza de los delitos. Se mesetearon en el tiempo de Guapo Larrañaga y empezó un declive que primero se dijo que era por la pandemia y después se viene consolidando en el año 22 y 23 y en los primeros meses del 24. Quiere decir que hay ya una tendencia a la baja de los delitos. ¿De los homicidios? Bueno, de los delitos. Pero los homicidios también. El comparativo que tenemos del primer trimestre con el primer trimestre del año pasado, 17% menos. Ah, es un trimestre, ¿no? Es un trimestre. Y ahí se compara con 2019, dos o tres homicidios menos. Yo siempre dije que no se podía sacar conclusiones con trimestres y ni siquiera con seis meses. Que lo mejor era ver el año. Siempre dije lo mismo. Pero sí es cierto que este 24 que ha aparecido por a veces la notoriedad de las noticias o la acumulación de las noticias, que parecía como que había recrudecido el homicidio. Los generos supuestamente son más violentos que los diciembre. O por la violencia de los mismos. Lo cierto es que son menos que el año pasado. Y eso es para simplemente atenuar un poco lo que dice, bueno, crecieron los homicidios. No, no crecieron. No crecieron. Si bien no es conclusión, porque son tres meses nomás, es un trimestre, vamos a ver cómo sigue, cómo continúa. Y espero que empiece a haber resultado algo que lo pensamos a pensar en el ministerio, que era el tema de los interruptores, el programa de prevención de homicidios, que nadie tiene la certeza de que den resultados, ¿no? Eso es Cure Violence, este programa que se instaló en Chicago, que se va a experimentar acá, en un par de barrios, ya se están trabajando con los referentes. Ya se eligieron a las dos ONG que van a hacer la experiencia piloto. Pero una cosa... Me gusta que lo sepan. Sí. Realmente. Ya hemos hablado con Dios justo en su momento, extensamente sobre el tema. Pero ahora, en clave electoral, ¿no? Porque ya estamos en plan de campaña. Se van a tomar las cifras de cierre de 2023 para casi todos los temas, ¿no? Estoy hablando de crecimiento, pobreza, baja de delitos, porque pueden ser cifras fragmentadas. Sí, sí, por supuesto. La tendencia es lo que marca. No creo que nosotros podamos terminar diciendo, bajamos el... Yo creo que va a llegar al 30% bajar las rapiñas. Vamos a cumplir la promesa de Vázquez. Vázquez prometió el 30% y subió el 50% las rapiñas. Y nosotros no prometimos ninguna cifra y vamos, estoy seguro que se va a llegar al 30%. Pero me parece que el balance final que se acumula de lo que fue mi experiencia en el Poder Ejecutivo, también es algo que no quiero dejar que caiga en el olvido, que es la elaboración del presupuesto de obras públicas. Pero, ya vamos a hablar de alguna de esas cosas, pero vamos al tema de seguridad. Sí, yo también. Me parece importante ir, Juanchi, a los temas de obras porque se ven. Está bien, está bien. Está todo el Uruguay cambiado. Obras públicas en vialidad, ¿no? Que ese ha sido el acento que le puso en el presupuesto esta administración. Obras públicas en vialidad. ¿En vialidad? En vialidad. En vialidad es la obra más grande, el presupuesto más grande en mucho tiempo, no en obras públicas en términos generales. ¿En qué otra? A ver, si yo comparo el presupuesto del último gobierno de Vázquez y el presupuesto de este gobierno en términos de obras públicas, en infraestructura, que puede ser muchas cosas, el presupuesto es similar, creo. Ahora, si yo voy al de vialidad y hago un corte, es mayor legalidad. El acento, esta administración lo puso ahí en vialidad. Pero ya hablábamos sobre eso. No, pero sí, está bien. No, no, no. La verdad es que no hice esa comparación, Juancho, por ahí tenés la razón. Lo que sí me parece importante es que ha habido, y lo ve la gente cuando sale para afuera, que está en obras el Uruguay. Sí, sí. Son puentes, son 260 puentes. Pero Javier trabajó en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, ¿no? Un año y medio, ¿no? Un año y medio. Pero ahora quería cerrar una. No, porque... Porque tres. Está bien. Quiero cerrar una de seguridad. Después, si quieres, pasamos a otros temas. Yo también estaba en seguridad, pero... Si yo diera tres opciones para calificar la gestión en seguridad de este gobierno, porque obviamente que está el acento en la rapiña, pero hay otras miradas que es, bueno, en algunos barrios la violencia, y sobre todo la violencia vinculada al narcotráfico, sigue igual, ¿no? O sea, Uruguay está en 11 homicidios cada 100.000 habitantes. Tenemos cifras que son mucho peores que la de Paraguay, que la de Bolivia, donde se produce también buena parte de la cocaína, que varios países de la región, cifras que son peores que la de Argentina, en fin, que tiene a Rosario. O sea, esa realidad sigue incambiada. Entonces, entonces... No sé cómo se afirma cosas, Juancho, pero la verdad es que no hice la comparación con Rosario. Estás comparando Uruguay con una ciudad... Cifras, no, cifras de cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes. Uruguay tiene 11. Argentina, no sé cómo será la metodología. Argentina... Es otro tema. Si tiene... Si tiene 5... Bueno, yo no confío en ninguna cifra de Argentina. Bueno, pero... Me parece más lógico... No, pero si lo comparamos con nosotros mismos, está muy igual. Con nosotros mismos, ¿no? Sí, en materia de homicidios. Cada 100.000 habitantes está muy igual. Siempre caemos en el tema de los homicidios. Bueno, ¿no es acaso lo peor del delito? Es lo peor, Juancho, y no digo que no. Pero ¿por qué cuando vienen las instancias electorales el compromiso de las figuras políticas, entre ellos Vázquez, y nosotros también, sin hablar de cifras, hablamos de abatir la rapiña? No el homicidio. Nadie promete bajar los... Y nadie va a prometer bajar los homicidios. Ninguno. En todo el espectro político. Porque es muy difícil... Pero porque se usa los... De poder prever la situación. La única experiencia nueva que tenemos es esto de... De los interruptores. Los interruptores. Pero no, se usa la... Y veremos. El homicidio... Tampoco nos estamos poniendo las manos en el fuego como para decir... Jeber, no, pero una puntualización. Se usa el homicidio como la medida más cercana al termómetro de la violencia de una sociedad porque es la única que es efectivamente contrastable con la realidad. Por eso no son denuncias de... Y mucha gente no denuncia. Bueno, y entran en eso... Los homicidios son homicidios. Entran en lo controversial de que no es implacable la prueba. Y es el termómetro definitivo de la violencia de una sociedad. Para explicar quizás a los oyentes es porque pueden haber más delitos que denuncias. Exacto. Exacto. No en los autos. Los homicidios y los autos. Y bajaron los autos. O sea que lo único que se pueda comprobar realmente es el cuerpo de alguien que lamentablemente fue asesinado. O un delito contra la propiedad. O un delito, no, en los autos porque en los autos la gente denuncia por el cobro de seguro. Por el seguro. Entonces, por lo tanto, eso tiene casi idéntica situación de denuncias con delitos. Pero eso pasó siempre. Siempre hay un desfasaje porque hay gente que no denuncia todos los delitos. Y cuando decís eso desde ahora, no. Siempre fue así. Entonces la comparación es válida. Porque no estamos hablando de algo nuevo que pasó. Venía así hace 30 años. Y hace 30 años que se sigue midiendo de esta manera. Por eso es válido la comparación. Entonces, vos decís, ah, no, pero hay más delitos. Sí, y también en el pasado había más delitos que denuncias. Lo cierto es que cuando Vázquez hizo la campaña y dijo que iba a bajar el 30%, perdóname que insista en el tema, ese 30% era en función también de que iban a haber más delitos que denuncias. Y subió un 50%. Quizás podamos concluir de que lo que subió en el gobierno de Vázquez es mucho más que el 50% porque hubieron más delitos que no se denunciaban. No es válido, porque no se puede saber. Tenía que... Lo que se puede comparar son manzanas con manzana. Tenía que dar las tres opciones. Si tuvieras que calificar la gestión de seguridad hasta aquí de este gobierno, y te pongo tres opciones, fracaso, como que lo plantea la oposición, porque la oposición lo plantea en esos términos, que ha sido un fracaso, éxito, o una mejoría con la que hay que seguir trabajando. Es la última opción. La del medio. Y es una mejoría, porque nosotros no pretendíamos... Dicen, hay cosas que se dicen en la discusión política que es difícil de comprobación. Ah, ahora venían... No era que iban a resolver todos los delitos. No, no. Nosotros... Yo no recuerdo que él decía, vamos a actuar. No, pero en la campaña pasada parecía que la oposición, el tema de seguridad era soplar y hacer botella, ¿no? Pero eso es una conclusión. Y es bastante más complejo. En materia de domicilio seguimos muy complicados. Nunca dijimos, Juanchi, que iba a ser soplar y hacer botella. Dijimos que íbamos a dedicarnos como a un tema prioritario. Y tan prioritario fue que el 2 de marzo, con el guapo en la arañada, Luis, en torre ejecutivo, llamó a todos los jefes, a todos los directores, y dijo, muchachos, a trabajar, y sacamos la ley de urgencia. Y la ley de urgencia que se dijo en aquel momento de que era un cheque en blanco a la policía, que iba a haber abusos policiales todo el tiempo, que iba a haber una sociedad represora, una cantidad de cosas que no fue lo que pasó. Nosotros protegimos al policía y salimos a respaldar jurídicamente al policía en la forma que actuaba en la calle. Hablamos nuevamente de los controles, que hay entre 700 y 800 por día controles policiales en todo el país, en donde se han agarrado rapiñeros que eran perseguidos por la justicia, gente requerida por la justicia, gente con droga, con arma. ¿Y eso sirve? Bueno, los resultados son los resultados. De 11.000 presos, pasamos a 15.000. O sea, casi 4.000, no llega a 4.000, 3.000 y pico de personas más que nos genera un problema en las cárceles, ¿no? Y sí, pero todos sabemos que cuesta mucho conseguir pruebas para condenar a un juez. O sea que el policía actuó mejor, mejor preparado, con más elementos de pruebas para que el fiscal la lleve al juez y para que el juez condene. Eso quedó claro desde el vamos, ¿no? Este gobierno vino con una impronta de respaldo. Es el camino, que es lo que yo te quería contestar a ti, Juanchi, perdóname un segundo, sobre este es el camino. Porque la otra alternativa que nos plantean dentro de lo que es el espectro político nacional, aparece unos que dicen que tenemos que ser casi como Bukele, y otros que dicen que hay que comprender, hoy en el programa del Frente se habla de despidicionalización. Sí, es apenas una palabrita igual. Yo lo leí del programa. ¿Pero una palabra? Bueno, pero no sabemos cómo se va a implementar. Pero, Juanchi, son dos formas de implementar. O se va por el sistema de Texas, que es que no se judicializa el delito. Está bien. Está mal. Pero es lo que plantea Sanjurjo, que es un referente de esta nueva propuesta del Ministerio del Interior. No es. Es lo que plantea Sanjurjo. Que venga Sanjurjo. Leí hoy, leí hoy. Que lo plantee Sanjurjo no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo. Ayer de noche, ayer de noche leí el programa, las medidas presentadas por Robert Silva. ¿Y habla de despisionalización? No, ¿sabés lo que habla? Habla de los tribunales de droga que se implementan en Estados Unidos, que se implementan en otros países de Europa. En Estados Unidos, en 1.600, según el propio... Que lo escribió Sanjurjo esto. ¿Y los tribunales de droga para qué son? Los tribunales de droga son justamente para tratar de evitar todos aquellos que terminan en la cárcel por microtráfico, que muchas veces tienen que ver con la propia adicción que ya traen. Entonces, descomprimamos las cárceles para estos delitos menores, separando el tipo del microtráfico, que seguramente más un adicto, reconvirtiéndolo hacia un programa de adicciones, pero que esté fuera de la cárcel. Eso lo plantea Sanjurjo. Pero, perdón, Javier, despricionalización, no, porque hay... Dejame discutir de a uno, porque los dos al mismo tiempo... Porque el fragmento, yo lo escuché a Javier, que lo subió incluso a su cuenta de Twitter, un discurso fuerte en un acto de campaña, diciendo, bueno, vamos a volver a la ley de humanización de Díaz, cuando soltaron presos cuando asumió el primer gobierno. Si vos consultás del otro lado, lo que están diciendo, no, esto es lo que ya se viene cumpliendo, incluso se ha aumentado y que propone el comisionado parlamentario, que es, por ejemplo, aplicar más medidas alternativas a la prisión. Eso no es despricionalización, ¿no? Porque despricionalización quiere significar que alguien que comete un delito no vaya a juez. Estamos hablando de otro tema. Nadie dijo todavía que hay que soltar presos. Penas alternativas las aplica el juez hoy en día. O sea, se puede ir a las penas alternativas sin hablar de despricionalización. Cuando vos decís voy a despricionalizar, es que no la paso a juez. Entonces, mañana yo te quiero ver a ti, perdóname, déjame argumentar, de que vayan, te roben la casa con arma y esa persona que entra a tu casa y que te roba, vos se le enterás que el otro día no fue a juez, que fue a un tribunal con psicólogos para comprender de qué es lo que lo llevó al tema del delito. El tribunal de drogas. No, el tribunal de drogas no, estoy hablando de delitos. No necesariamente. Pero eso se diría la despricionalización para aquellas personas que son consumidores. Es muy vago el programa de frente, ¿no? Si es vago, es culpa. Seguro que lo dice van a abrir las cárceles para que se hagan presos. No, no, está bien. Pero cuando vos hablas de despricionalizar, es despricionalizar. No mandar gente presa. Entonces, no mandar gente presa. Y acá, lo que hemos tenido éxito es que mandamos más gente presa. Pero lo que te dice el comisionado parlamentario es hay que aplicar más medidas alternativas con más controles para las medidas alternativas. El comisionado parlamentario yo tengo mucho respeto y mucho cariño por Juan Miguel Petit, pero no es mi opinión. Ni la de Diego Sanjurjo si la dijo que será válido para el partido colorado y que la aplicará. Yo lo que estoy diciendo es que estamos en contra de la despricionalización. Y creemos que si hay una ley que castiga a ti si entras a otra casa, no vamos a aplicar la ley para ti. ¿Por qué no vamos a aplicar la ley? La ley no se tiene que modificar. Se tiene que decir que en primera instancia una persona que entró o robó o rapiñó no va a juez. O sea, ni siquiera es juez. Porque hoy nos estamos quejando de que los fiscales no son duros con los... No, la de Sanjurjo, perdón, la de Sanjurjo va a juez, es diferente, no es lo mismo que la palabra que aparece. La palabra... Se habla de tribunales de droga para descomprimir justamente... Es culpa de quien la redactó y la puso. Para que no todos los delitos terminen de microtráfico en la cárcel. O que no pase a juez o que salga de la cárcel. Exacto. Y yo dije las dos cosas. Escuchas, Keber, diciendo, no, vamos a volver a la época de días donde se abrieron las cárceles y salieron los presos y aumentaron la rapiña, los hurtos y digamos toda la línea de argumentación que viene después. Y es... Y todo el programa... Está muy claro. Y todo el programa del Frente es prevención, no represión. Pues este gobierno incorporó ahora con su enfoque dual... No, todo es prevención. En la segunda parte de, digamos, la administración de... Nosotros hablamos de las dos. Incorporar una pata más fuerte en la parte de prevención, ¿no? No, ya venía de esa manera y se cumplía mal. Lo que nosotros establecimos es más represión. Nosotros reforzamos la policía. No, en la primera parte seguro. Cuando asumió el gobierno, sí, hubo un mensaje explícito a la policía, apoyo económico, de material, etcétera. Ahora tenemos que trabajar en las causas de que llevan al delito. Sobre todo cuando el emergente, el emergente no es tan emergente, que es en realidad la realidad de la violencia vinculada a la criminalidad del narcotráfico, este se instaló y era difícil de, digamos, de pelear. Bueno, aparecen las propuestas alternativas de prevención, los interruptores, de lo cual... Que nosotros convocamos a todos los partidos políticos y fueron y no firmaron el acuerdo que habíamos propuesto para poder tener ya una política de Estado. Hubo un cambio de libreto ahí, ¿no? Como un cambio de libreto. Claro, o sea, de un énfasis. No firmaron. ¿Eh? No, no, estoy hablando de... No, eso es aparte. El libreto no fue firmado. Del énfasis represivo al dual. Del énfasis represivo con prevención. ¿Cuánto es la realidad que chocaba? Nosotros siempre veníamos trabajando y no veíamos la oportunidad. Diego Sanjurjo como asesor del Ministerio puesto por el Partido Colorado tuvimos varias charlas y me convenció de que teníamos y me convenció. Pero no ingresó por concurso Sanjurjo. No, no, de confianza. Es un cargo de confianza del Partido Colorado, no de concurso. No, concurso... No, por el programa del BID. No, no, sí, él estaba en el BID pero después le dimos otro rol más importante sobre todo para hacer la convocatoria a todos los partidos políticos porque venía de la academia y podía hacer una convocatoria que podía establecer puentes con gente que a veces cuestionaba un poco el accionar de la policía y nos pareció muy interesante todas las propuestas. Prevención y represión, políticas que no se contradicen sino que son la tesis de nuestro gobierno. Las dos al mismo tiempo con el mismo énfasis porque la prevención busca atacar ya con una tarea multidisciplinaria de todo el Estado o sea, ingresan otros ministerios. Pensábamos armar un gabinete de seguridad donde y pretendemos hacerlo llevarlo para adelante porque eso es parte del plan de seguridad integral que nos presentó a nosotros y que lamentablemente ningún otro partido firmó salvo el partido coronado creo que el Gabildo no y el Frente Amplio no el partido independiente sí quiere decir que nosotros estamos en una actitud justa proactiva en el tema entonces me parece que hay que seguir por ese camino prevención y represión del delito el programa del Frente Amplio habla solamente de prevención y cuando habla de represión habla de de la desprisionalización de ciertos delitos que no sé cuáles son quiero ir al asunto porque podemos tener que hacer un corte y hablar de la campaña y hablar de Laura Raffo y hablar de cómo vienen las encuestas y sí, como quieran me interesaba también hablar de la primera parte para la cual fui convocado que fue el Ministerio de Transporte de Obras Públicas y que realmente uno cuando ve el puerto que está creciendo bueno, tenía esa me dejó picando vamos a hablar del puerto me dejó picando porque ahora a las 7 de la tarde está muy medido a mí me gusta la polémica pero Jever no terminé y planteé una pregunta que ya está planteando otra el puerto que es de alguna manera el tema que se lo va a juzgar que es la mayor inversión que hay en la historia de la vida del puerto de Montevideo en toda la historia 650 millones de dólares le leo un titular de la revista forestal que dijeron que nosotros habíamos cometido abuso de funciones y se tuvieron que tracar las palabras se las tuvieron que masticar y se las tuvieron que digerir de modo tal de darnos la razón de que no hay ninguna irregularidad no hay delito como dijeron los dos fiscales pero como cuando vine y discutí eso en el parlamento dijeron que había habido irregularidades ahora viene el proyecto el fallo de la justicia si hubo irregularidades en el procedimiento y acá me toman y por favor me graban me dicen todos los programas van a fallar a favor no pero grabenme con cosas a ver que voy a venir acá a decir que irregularidades hubieron en el proceso que es de una concesión por 61 años más no competía que pasara por directorio según lo que dicen ellos no no la jurídica del ministerio de la torre ejecutiva del ministerio de transporte y de buenas públicas desde el puerto dicen que no pero olvidado del tema jurídico y ya sapo le metes la UPM bueno pero yo estoy hablando de una inversión de 650 millones de dólares enorme y sigue creciendo el puerto pero hoy tengo una tengo una contradicción con lo que dice Heber por eso le voy a leer no crece miren lo que dice la revista forestal ubica digamos que junta a los productores forestales del país a través de una publicación nota de hoy justo la falta de inversión en infraestructura en el puerto de Montevideo complica aún más la estructura de costos de las empresas forestales la ampliación anunciada por TCP por Terminal Cuenca de Plata promete mejorar algunos aspectos para ciertos sectores de la industria pero no es la solución definitiva falta muelles de mayor calado escáner y fluidez en la operativa esto es un consenso de todos los productores forestales o sea por más que está llegando hoy el tren finalmente va a llegar el tren de UPM con carga de la planta de pasos los otros forestales se están quejando de que este gobierno no invirtió en infraestructura en el puerto en los muelles públicos supongo será la queja y aparte TCP tiene anunciado una inversión que era algo fácil para mí eso no es verdad no es verdad no porque vos le das a ese artículo bueno son por lo menos cuatro referentes diferentes del sector forestal que plantean en estos términos porque es verdad que hubo una inversión en vialidad importante y se ve en las tijeras y el puerto también pero claramente es insuficiente para el sector el puerto pesquero al lado y el puerto de Urinor que era el puerto granelero que teníamos que estaba ahora lo transformamos como subsidiario también de UPM justamente para tener los químicos que son necesarios para la planta de UPM en Durán si en Durán no de este lado pasan los toros más que nada y este como no hablan de falta de profundidad para barcos que salgan completos de los muelles hablan de demoras espera la falta de profundidad no sé si hemos conseguido después de mucho tiempo de negociaciones supongo que están hablando que Montecón debe estar invirtiendo un poco menos en los muelles públicos y allí se debe armar no leí el artículo no leo revistas forestales pero supongo que debe venir por el lado de un nudo que se puede haber armado en los muelles públicos que tienen 10 metros de calado no se puede profundizar mucho más y de pronto para no aquellos barcos portacontenedores que son los que van a operar mayormente en TCP se puede haber armado cierto relajo en los otros muelles y que allí la operativa sea más complicada es lo que trato de interpretar por los forestales de que no hay inversión cuando vamos a tener la mayor inversión en la historia no está bien pero es un sector muy potente que hoy es noticia hoy 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 no artes pero que estamos dando falencias de inversión o que crean que nosotros 650 millones de dólares lo podemos hacer en dos meses por contrapartida nos podemos comer un juicio por otros tantos millones de dólares por parte no aseguren lo que todavía no llegó no llegó la situación pero por qué no se pudo negociar ahí no hubo un camino para negociar con el otro operador portuario para que en lugar de presentar un juicio se lo habilitara que reconvirtiese su negocio para que tuviera una rentabilidad pudiera por ejemplo capaz que atender mejor los problemas de los forestales cuando hay un remate y gana uno y los otros pierden no pueden después ganar en la liga lo que perdieron en la cancha yo fui al remate fue una idea de Alejandro Achugarri en la playa de contenedores yo estuve presente dijeron que eran unos locos porque pagaron 17 millones de dólares mirá los números que estamos hablando ahora en aquel momento no ofertaron estaba la gente de Motocom y no ganó después por el costado resulta que manejaban más contenedores que la playa de contenedores que fue licitada y rematada en la bolsa está mal y lo venga plantearon un juicio y se llevó un acuerdo lo venga plantearon un juicio con razón y esto no lo digo yo lo dice Toma de Vázquez el secretario de presidencia del Frente Amplio me dijo a mí y yo lo dije en el parlamento que había dicho claramente acá hay que negociar porque no tenemos razón lo dijo claramente ¿Montocom qué plantea? que pueda tener otra playa de contenedores sin haber licitado tenía permiso cada 90 días que se violó un acuerdo un tratado de inversiones eso es lo que plantea Montocom no va a ir a lo específico no hay tratado de inversiones para acuerdos que eran por 90 días de permiso está bien 90 días de permiso no hay acuerdo de inversiones eso se resolverá en un arbitraje internacional cada uno tendrá esos argumentos esa grúa se desmonta pero lo que yo digo es anterior a esto no nos enrojamos con el tema del puerto no nos escuchamos cuando estamos hablando pero yo estoy escuchando y tengo mi propia opinión sobre el juicio que planteó si yo pongo una grúa por ti no la puedo llevar pero lo que yo digo es que es menester también de la política y de los gobiernos y de la política de los gobiernos buscar soluciones que eviten futuros o eventuales problemas confrontaciones o litigios entonces hubo un reacuerdo con Katunazi que le volvió a dar si se quiere a Katunazi la preferencia o el privilegio que había obtenido en aquel remate por el cual licitó y ganó sí bien pero que no se dijo que iba a tener prioridad pero que no contempló una solución para el otro operador que se había convertido en un operador fuerte a merced de lo que fuera de permisos transitorios de lo que fuera o de que hubo administraciones que entendían que había que tener dos operadores fuertes porque tenía que haber un ente testigo que funcionara como un operador esto que tú me narrás del principal es lo que originó el juicio durante ocho años o más desde que empezó a operar Katunazi en la TCP la terminal Cuencas de Plata dijo pero cómo puede ser que yo tenga el 40% del mercado de contenedores y estos que no licitaron y no ganaron tienen el 60% ¿era inevitable que llegáramos a que Montecón o sus accionistas ¿no te parece un razonamiento lógico de que ganaran un juicio? pero Juanchi no nos estamos escuchando o estamos con un diálogo de sordos si quien licita y gana la terminal tiene el 40% y los otros tienen el 60% sin licitación eso está mal acá en la China y en cualquier lugar eso es lo que pasó durante todos los años del Frente Amplio nos dio una solución y cuando vino el juicio lo recibió Toma y Toma dijo acá hay que negociar ¿vino el juicio? no vino el juicio vino una posibilidad una amenaza de juicio una amenaza de juicio no vino una instancia de conciliación ahí está una instancia de conciliación que es secreta y que es reservada que el argumento toma en su momento que es secreta y reservada que se inicia una etapa de conciliación y de negociación la inició Toma la continuamos nosotros y en esa etapa veíamos todos los elementos que ya conocíamos porque este lío viene hace mucho tiempo se vienen denunciando ese tiempo ahora ¿cuál es el juicio que nos puede hacer Montecun? yo no lo entiendo no soy un jurista como para firmar pero me parece que un uso que puede ser mañana para un crucero que pueda parar que tienen prioridad en los mulles públicos porque hay que bajar a la gente que viene para el turismo y los que tienen playa de contenedores al mismo tiempo que los cruceros y tenían concentrado el 60% con permiso cada 90 días no me parece que tengan ningún elemento como para podernos hacer un juicio Luis Alberto Gebra hacemos una tanda bueno quedan varios temas para tocar por ejemplo vamos a hablar de Garrones en la siguiente si y de Obras de Raffo que la obra Raffo mañana va a estar acá en la instancia de búsqueda el desayuno de búsqueda es verdad los precandidatos pero yo estoy muy contento con lo que dicen que no ven ni los números de la chapa delgado en este momento ¿no? ¿cómo? no ven ni los números de la chapa delgado en este momento ni con larga vista ven los números de la chapa delgado en este momento bueno mira que vamos a la tanda y después lo hablamos falta mucho para dos meses y venimos con lindo embalaje cuidado caballo que alcanza ganar quiere dicen los burreros tanda fácil se impone fácil desviarse seguimos conversando con el senador Luis Alberto Heber después de haberlo tenido en diferentes ministerios volvió a su viejo metier que es este la el parlamento sí sí y digamos la compulsa retórica ¿no? que tanto lo ha caracterizado a lo largo de estos 35 años de legislador no voy a terminar con 40 con 40 así ya 39 35 fue cuando empecé ahora en el año 20 sí en realidad en el parlamento efectivamente voy a estar en este tiempo y unos pocos meses tenemos un tema que digamos es algo así como un epígono de la formalización de Gustavo Penadez que es la convocatoria el frente amplio convoca al ministro del interior Nicolás Martinelli al parlamento porque se conoció que el ex director del Comcar Carlos Taroco intentó entre otras cosas silenciar a víctimas intervenir en el caso del propio Penadez a quien se le había acusado de abuso sexual de menores que está cumpliendo condena ahora en cárcel de Florida y esta semana el periodista Eduardo Preve en el programa Nada Que Perder informó que el ex jerarca policial Taroco admitió que había víctimas que estaban presas por incurrir en delitos a los que amedrentaba trataba de silenciarlos o les ofrecía cambiar el testimonio a cambio de beneficios y en ese marco Taroco reconoció que recibió dinero en varias oportunidades por parte de Penadez y además admitió que a policías que estaban bajo sus funciones les daba horas libres y dinero para que investigaran a las víctimas de Penadez estamos hablando de que escaló el caso de abuso sexual y tuvo estas derivaciones estas ramificaciones que representan un escándalo si se quiere y que ocurrieron durante su administración o sea toda la investigación paralela que hizo Taroco ¿tenía conocimiento en parte Penadez en algún momento le comunicó sobre esto otro o nunca tuvo el más mínimo ativo de duda de que eso estaba sucediendo está claro que no no veo de dónde puede salir que hubiera habido algún conocimiento del ministerio nosotros no hicimos ningún no tengo contactos con Taroco tengo contactos con Mendoza que es el director del INR que es quien maneja justamente la información carcelaria que yo le pedí a Mendoza en las reuniones de los lunes en las reuniones de comando cuando veíamos lo que había pasado el fin de semana y parte de la semana anterior y programamos el despliegue policial de la semana tanto en Montevideo y Canerones como en todo el país y cuando teníamos un caso en donde teníamos que averiguar consultábamos a Mendoza que yo sabía que Mendoza consultaba a Taroco porque era que manejaba la inteligencia carcelaria Esteo pasó por las narices de Mendoza lo de Taroco Vamos a ver cómo es eso es lo que dice el periodista vamos a ver cómo resulta cuál es lo que dice Mendoza Bueno, que admitió el propio Taroco al parecer en ese juicio abreviado que al escarcelio Yo no estoy diciendo que no yo estoy diciendo que es parte de una investigación que se está llevando a cabo yo no soy actualmente el ministro y no tengo la información de primera mano como para poder responderte y si la tuviera estaría esperando que la investigación No, porque pasó durante su administración o sea, que a Mendoza le pasó por abajo este caso ¿Le habrá pasado? Vamos a ver qué es lo que dice qué es lo que dice Taroco en el expediente creo que se trata un poco más de tener precisión en cuanto a qué es lo que dice Taroco sobre lo que pasó o lo que hizo Bueno, al parecer dijo eso Parece que dijo eso Bueno, yo no soy el abogado Supongo que el ministerio tendrá abogados que están estudiando el caso Se hace un juicio abreviado Ya está Pero también puede perfectamente quien hizo toda esa investigación es Asuntos Internos del ministerio y quien descubrió Taroco fue la propia policía que trabajaba con la fiscal No es que la fiscal un día fue a hurgar No La policía es quien descubre a Taroco Entonces creo que es el mérito de la policía haber descubierto y saneado dentro de la propia policía Eso es lo que a mí me informó el oficial a cargo que está trabajando con la fiscal al cual felicité y apoyé Yo no apoyé a Taroco Ni tengo relaciones con Taroco Lo he saludado alguna vez que iba porque iba seguido al CONCAR y él estaba como director en ese momento del CONCAR además de la inteligencia Tenían las dos posiciones Un policía muy capaz vamos a decir también las cosas como fueron y en función de eso tuvo su responsabilidad y estará pagando las consecuencias de lo que hizo fuera de la ley Yo no puedo garantizar que la policía haya actuado Tengo que ser muy duro y descubro que actuado no fuera de la ley y lo fuimos porque la propia policía es quien investiga y descubre a Taroco y es quien informa a la fiscal Esto es Esto que aparece en el celular es un policía Cosa que no puede advertirse ni tú ni yo podemos advertir eso Lo puede advertir Un policía de investigación es nuestro y es el que hace la denuncia y yo me entero el mismo día que se procesa que se formaliza apenas es la formalización de Taroco o sea ni siquiera ese policía que estaba actuando con la fiscal informó al ministro nada No debo estar informado de eso Pudo hacer muchas cosas Taroco No debo estar informado de eso yo estoy para conducir el ministerio y apoyar a la policía en sus investigaciones no sustituirla en la investigación ni saber qué es lo que están investigando No es el cometido el ministro el ministro está para apoyar a la policía para darle herramientas a la policía para que investigue con profesionalismo la policía pero no para estar hurgando lo que está investigando que además es ilegal porque tiene la reserva de investigación que hace la fiscal con el policía con el cuerpo de investigadores Después de haber dado mil batallas desde el herrerismo que lo hayan formalizado por la cantidad de denuncias de menores abusados sexualmente y que encima haya montado una estructura paralela con policías para tratar de averiguar quiénes eran los denunciantes y bueno en tal caso amedrentarlos ¿Qué fue lo que o qué es lo que termina pensando usted sobre Gustavo Penáez? Mira Juanchi el tema con Gustavo yo he tenido una gran desilusión porque en las conversaciones que nosotros hemos tenido luego de las denuncias que fue sometido él me aseguró cosas que después resultaron que no eran ciertas y bueno eso es una desilusión que uno tiene después de muchos años de conocimiento y de haber compartido mil luchas y lamentablemente es algo que lo pudimos comprobar cuando se fue formalizado de la forma que fue con una investigación en donde termina manejando un contacto con la policía cuando notoriamente estaba comprometiendo mi posición ¿no? porque en definitiva o sea que fue una doble desilusión y bueno él estaba con contactos con policía y yo tengo a mi amigo en el ministerio no le digo no y habló después generalmente no lo consideraba un amigo habló después de la formalización con Penadez bueno no sé lo que después de ese episodio no habló más con Penadez no hablé más esa fue la última vez que habló habló con la familia ¿con la familia? sí habló con la familia la quiero mucho a su hermana a su hermano pero sobre todo a su hermana la cual es una bellísima persona y que está sufriendo mucho con todo esto ¿no? decía que eso fue una doble desilusión por el uso que hizo Penadez de sus contactos con el ministerio interior cuando usted estaba al frente del ministerio interior pero ustedes vieron que la vuelta de ingresar fue bastante estrambótica ¿no? fue por un señor del Mercosur que conocía no utilizó al ministerio del interior llegaron por otra vía que sabrá la fiscal como llegó que también hizo un acuerdo ¿no? un juicio abreviado ¿no? la otra persona ¿y no hay nadie más involucrado en esto? no lo sé yo no estoy en esa investigación la gente que trabajaba con Penadez en el senado bueno hay funcionarios que Penadez le mandó a hacer cosas y no sabían en realidad que estaban haciendo ¿no? llamá a fulano averiguá a mengano sería muy injusto que la cuerda con un empleado por un secretario o una secretaria muy injusto sería en realidad la culpa es de Penadez ¿no? todo esto se dispara ¿no? con una denuncia de Romina Celeste que hace poco hizo una denuncia primero en las redes sociales que después tuvo una denunciante ante la policía de haber sido una mujer trans de haber sido golpeado por Yaman Duorzi ¿qué comentario puede hacer sobre este episodio? se ha hablado mucho ¿no? yo no yo no hablé yo no no hice ni un comentario de nada me parece que entramos en un terreno bastante jodido perdónenme la expresión pero jodido no sé si es cierto o no es cierto pero viste que la denuncia primero se haga por las redes y después se vaya a juzgado no es lo que como ministro del interior me parece que la experiencia que he tenido ¿no? como ex ministro digamos no es lo que lo que me parece y no no voy a hacer comentarios ninguno hasta que esto pase en la justicia al igual que lo hice en el caso de este de Penadez ¿no? ¿y qué piensa de Romina Celeste? porque ella está afiliada al Partido Nacional tiene una lista en el Partido Nacional paga la cuota que corresponde no pienso ¿cómo que no piensa? no, no, no no pienso de Romina Celeste no sé no la conozco no la conoce no la vi una vez en una manifestación ¿y pero piensa que el Partido Nacional tendría que tomar algún tipo de acción? ¿cuál? no, no veo que acción pueda tomar cada uno es dueño de de sus este aseveraciones y afirmaciones públicamente y después en el Partido Nacional prohibiciones a no ser que sea reñido con la moral y la ética pública comprobada acá entiende que no 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 hay nada que en el momento se haya dado de esa manera a no ser que el directorio entiende que no el directorio entiende que no Jever el otro de los temas espinosos que tiene este gobierno es el caso de ya en el pasaporte de Marcet que digamos tiene un curso paralelo en la justicia eventualmente ahora va también le vamos a tener noticias ¿no? bueno vamos a tener noticias ¿me van a recibir acá también? sí acá está siempre siempre lo decimos por favor y una vez que se cierre esa instancia seguramente se va a cerrar se va a cerrar se va a cerrar porque se va a cerrar porque no hay delito bueno eso va por su parte yo no tengo los elementos suficientes no es lo que yo creo y estoy convencido hace unos minutos atrás dijo que no era experto jurídico no cuando cometo un delito nosotros necesitamos ser expertos para saber si uno comete un delito ahora pero después no hay delito no hay delito en el caso de la letra de pasaporte no hay delito en eso sí en romper un documento público bueno pero yo no estuve en esa reunión no no ya sé porque ahí se viene otra instancia es como dijo un periodista que se diga a veces a hablar con humor dijo a Heber lo echaron por exceso de amarillas pero usted lo echaron por el mercado no por haber cometido una falta usted se fue porque se dio una interpelación este y el cabildo abierto le había retirado el respaldo ya me venía retirando el respaldo del anterior producto de que había un enojo de cabildo ¿no? muy notorio pero esto fue pero precipitó la salida de Heber de Míl ¿el enojo? no el caso el caso de la eventual destrucción del documento ya sabemos de qué episodio está bien está bueno pongámosle que viene de un episodio vinculado a la salida de una ministra nosotros tuvimos una interpelación en donde para nosotros fue muy contundente nuestras respuestas y no se votó una moción de apoyo al ministro pero usted dijo que se vio una interpelación y iba a tener el apoyo de cabildo abierto yo estoy hablando de una interpelación porque tuve nueve interpelaciones sí digo la que precipitó la salida entre llamados a sala a sala que no es a comisión a sala que son comisión general en régimen que es lo mismo que una interpelación interpelaciones tuvimos nueve en dos años tres años casi sí y van a seguir pasando ministro de interior al general de gobierno no, no, no yo tengo el récord ¿tiene el récord? más que Bonomi sí porque en el periodo que me hicieron a mí en los primeros cuatro años de Bonomi fue en coche no hubo ninguna interpelación en el prorratego gana usted la primera interpelación que hubo a Bonomi fue por el incendio de Rocha sí, pero eso fue en el primer año de su gestión que fue producto de una de un tema que terminamos pagando nosotros ¿por qué le pidieron la renuncia a usted? porque supongo que no le habrán dicho por exceso de amarilla no a mí no el frente me pidió la renuncia casi a los dos tres meses porque se me escapó un preso no, hablo del presidente usted dijo que se vio una interpelación y no tenía el reparto de cabildo y se iba por eso yo pensé que me preguntaba por qué me pidieron la renuncia yo te estoy diciendo a poco tiempo que ingresé al ministerio tres, cuatro meses se escapó un preso que lo habíamos agarrado y me hicieron la interpelación pero la última la salida efectiva de Heber la última o sea que había una ya predisposición a pegar en este tema porque era un tema en donde veníamos dando resultados con el guapo pero Heber pero Heber no se iba justamente porque tenía que estar haciendo la cosa bien sin embargo también haciéndose tres meses antes bueno yo estoy haciendo la explicación esa entonces venía un enojo de cabildo producto de de cómo se fue Inérez Moreira del ministerio eso se reflejó en una interpelación que tuve en el mismo parlamento donde no se me dio el respaldo este ya había habido y había una situación y frente a todo el episodio de torre ejecutiva muy claramente se estaba pidiendo más acciones al presidente que estaba en Estados Unidos ustedes se acordaban sí este y no no creo que alcanzara la decisión del presidente de pedirle la renuncia a Roberto de la Fluff y a Guillermo Maciel y conversa se me comía lateral Heber en esta si bien en la génesis de esta historia participó después en el episodio de torre ejecutiva Heber no estaba pero el tema político iba más allá el presidente no podía bajar se entiende te comiste un garrón entonces del avión no yo creo que soy responsable también de la situación no del episodio en sí sino de asumo políticamente la responsabilidad del enojo que llevó a que no tuviera votos en una interpelación que estaba ya solicitada por parte del Frente Amplio y más si se come un garrón también o no traelo a Guillermo y te puede explicar con lujo de detalles lo escuchamos en la conferencia en verdad no fue una conferencia cuando aceptó tus preguntas pero sí dio sus explicaciones de qué había sucedido en ese día que él entendía que no había cometido a mí me dio también las explicaciones me las dio claro ¿cómo no me las dio? me las dio y me dijo y hizo una versión pero que están a juzgado entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado en función de que él tiene una causa abierta y tiene que resolverla pero le preguntó a Maciel le pregunté todo a Maciel pregunté todo a Maciel y tengo una respuesta que esperemos que se den en una instancia de juzgado porque no quiero complicar la instancia me parece que lo lógico yo no tengo yo sé como ministro tengo que saber porque si no sé como ministro me tengo que ir porque no sé o sea que yo he enterado de esta situación porque además el tema de los chats son absurdos es absurdo el tema de los chats la razón de los chats me enoja me indigna como digo varias veces me indigna ¿qué es lo que me indigna? es un chat de porquería que Maciel le escribe a Carolina diciendo mirá que queremos saber si está preso esta persona es un tipo peligroso que provocó el sistema más grande del gobierno ¿cómo? esos chats que le parecen absurdo generó la crisis más grande que tuvo este gobierno pero es absurdo es una tormenta en un vaso de agua es un tipo que le escribe la tormenta se la ocasionó los propios actuantes ¿no? no, no, sí claro que sí sacaron sus conclusiones yo estoy diciendo la verdad la verdad es que el señor Maciel estaba enojado porque no le contestaban y Droga nos estaba preguntando nosotros porque no creía porque tenía una información de Interpol que estaba libre entonces esa información que tenía Drogas la quiso llamar lo llamó a Maciel me podía haber llamado a mí no me quisieron molestar porque no lo vieron importante pero querían saber porque también la inteligencia de drogas tiene la obligación de saber pero todo el problema vino después no es un tema importante ni relevante tanto es así que no lo presentamos en el parlamento porque era irrelevante pero lo discutieron por algo no lo presentaron por algo lo discutieron por algo resolvieron por algo no nos parece que comitirlo pero si yo te estoy diciendo mira hermano ocupate de esto porque es una persona queremos solo saber no es el pasaporte yo tampoco mastico vidrio no masticar vidrio no me masticó van a una reunión previo a una interpelación y eso se pone sobre la mesa por lo menos esto es lo que dice una de las denunciantes de toda esta situación que es Carolina y Maciel lo dice también él puso arriba de la mesa los chats y se discutió que lindo qué lindo centro para la oposición ver que después de todo este escándalo de Marcet vamos a decir tenías la comunicación entre el subsecretario en ese momento la canciller actuante porque no era ni siquiera la subsecretaria exterior en ese momento creo que Bustillo estaba fuera del país un mensaje que decía ojo queremos saber la situación de este tipo que es un narco peligroso yo oposición me siento así y como hablando en términos futboleros te pinto la cara no me pintás la cara pero al final tuvieron que ir a un pedido de información público y no solo eso después de eso hubo toda otra tramoya para ver si se ocultaban esos chats y se borraban que no la entiendo pero no puede ser que no la entiendo que no la entiendo permitime decir mi opinión en algo no está bien no se entiende pero por algo lo consideran importante hacer todo esta voltereta para terminar no la entiendo porque lo que únicamente dijimos en la interpelación es si señor nosotros sabíamos quien era Marcet droga sabía quien era Marcet y quería saber si estaba preso y hay comunicaciones telefónicas entre Maciel y ahora que decía y si el chat decía algo más atrevido entre ellos lo teníamos que publicar también no la información relevante en relación al gasto no es una información relevante por favor pero como va a ser una pregunta una pregunta que dice solamente que es dirá que es una persona peligrosa termina cayendo el ministerio por este caso o sea que terminó siendo relevante pero que no lo es porque un chat y hay una parte de historia que la gente no conoce la verdad que es como llega un documento de cancillería a la doctora ejecutiva si se destruyó ahí no se sabe ustedes no quieren ver lo que es simple es muy simple es una comunicación dos personas privadas que se conocen hace mucho tiempo y le advierte que es lo que está haciendo y preguntando perfecto y que se mueva y que de hecho ya había habido conversaciones entre hay una información no me están escuchando que se mueva para averiguar si está preso y que contestó está preso y contestamos a droga hasta ahí perfecto pero por qué terminamos porque después Bustillo le dice que pierde al celular porque Bustillo le dice que pierde al celular pregúntale a Bustillo yo la verdad que no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo me preguntaste a mi y yo no participé ni dije eso eso si lo entiendo nos falta una parte de la historia yo no entiendo porque le dieron tanta si era tan irrelevante pero que no me parece conveniente en función de que este caso estaba dentro de la justicia si hubiera sido tan irrelevante todo esto se trata de una máxima torpeza porque al gobierno le terminó costando su ministro de interior su secretario su canciller y aparte de eso el principal asesor del presidente Roberto Lafluf que tuvo que renunciar también y aparte de eso una nueva instancia judicial que está corriendo y que probablemente llegue a algún tipo de resoluciones en plena campaña electoral vamos a ver vamos a ver yo lo que digo es que a mi me parece que realmente no es una tormenta en un vaso de agua el pasaporte no tiene nada que ver con la averiguación que hizo Maciel el pasaporte apareció después y en el pasaporte no tuvimos la posibilidad de ser advertidos de que la persona que nosotros estábamos preguntando si estaba preso no se nos dice que estaba tramitando un pasaporte y esa es la investigación que me parece que sería importante que la justicia determine Laura Rafa ¿cómo la ve? yo vengo la veo muy bien Laura viene subiendo ahora las escuestas de esta última vamos a ver las otras porque vuelvo a ser son tendencias pero me parece que hay una tendencia al alza tengo un olfato de varias campañas electorales Juanchi permitime de ver que ella está cayendo bien está teniendo atención y todavía falta más conocimiento incluso de la dirigencia de todo nuestro de todo nuestro partido con la candidata no olvidemos que ella fue candidata en Montevideo que reunió a todos los partidos políticos de la coalición alrededor de ella que supo manejar la campaña correctamente y que luego condujo al partido nacional en momentos en donde tuvo enfrentamientos con Carolina Cose y no tuvo desprendimientos o sea supo conducir al partido desde la departamental de Montevideo con mucha habilidad y comprensión como para que no nos sucediera lo que nos sucedió en Canelones por ejemplo al partido nacional en donde hubo un desprendimiento de un edil que votó el fideicomiso traicionando quizás la posición que el partido tenía al respecto de lo que proponía ella mandú Gorsi en Canelones no le sucedió quiere decir que condujo bien electoralmente y condujo bien políticamente al partido en Montevideo eso que sabemos los que estamos vinculados a la actividad política aquí en Montevideo no lo saben no lo conocen o no la conocen lo suficiente en todo el interior y hay una expectativa en el interior a estar con ella y creo que a partir de eso va a haber un repunte importante Laura a lo largo de esta campaña hay potencial en el interior el techo es alto en el interior y yo tengo nariz medio gruesota gruesota gruesa y huele bien hasta ahora el arreirismo ha estado siempre en el caballo ganador ¿no? bien listo con eso me quedo porque hasta puedo hacer un corte suena lúdica para Luis Alberto Heber Luis Alberto Heber se auto percibe como una esponja así lo dijo él mismo en una de sus primeras entrevistas como ministro del interior cuando se lo consultaba por su preparación para el cargo Heber se definía a sí mismo como una esponja capaz de absorber una cantidad de detalles de la cartera que hasta entonces le eran ajenos así que en el departamento de merchandising de fácil desviarse hemos creado un producto especial para la ocasión y en homenaje a esa frase se llama Sponjeber y es una esponja tuneada con la imagen de este referente de la 71 lo que no sabemos bien todavía es que es lo que absorbe Sponjeber para eso hemos confeccionado una lista de cosas si a Heber le interesaría absorberlas o entiende que las absorbe dice absorbe ¿no? esto Sponjeber absorbe en cambio si no le interesa absorberlas debe decir no absorbe si le gusta absorbe si no le gusta no absorbe vamos con la primera la inocencia del presidente de la calle para mirar a los ojos de la gente y confiar absorbe o no absorbe absorbe la ética de Carolina H para negarse a cometer un delito cuando se lo pedía a alguien de torre ejecutiva no absorbe la creatividad de Francisco Bustillo para darle a H opciones para que las conversaciones entre ella y Maciel no llegaran a la justicia no absorbe la capacidad de Gabriela Fossati para ir hasta el fondo al investigar al gobierno a investigar al gobierno con el caso Asteciano en su rol como fiscal lo di yo lo absorbi los hechos lo absorbi y la capacidad de Gabriela Fossati para pedir votos para el partido de gobierno en su rol como militante del partido nacional prefiero el herrerismo ya es alianza no absorbo no absorbo la capacidad de Gabriela Fossati para que no se le mueva un pelo cuando cambió de rol y pasó de investigar al gobierno a militar al gobierno absorbo tiene todo el derecho el desgaste político por haber asumido en el ministerio del interior heredando el equipo elegido por Jorge Larrañaga y lo absorbi con gusto además con amigos el conocimiento de seguridad de Dios Sanjurjo absorbo fue un amigo para mí aunque no quiere decir que coincida en todo lo que dice el conocimiento de seguridad de Ramite Sarabia no absorbo la propuesta de blindar el puerto del equipo de horror Silva ¿blindar? no escuchó las propuestas que presentaron las medidas de seguridad hay una propuesta que es blindar el puerto para que no pasen salen los cargamentos de droga usar a los militares en ocasiones especiales yo creo que tenemos que ir por el lado de mayores cánales todavía no están funcionando los escáner los tres que se compraron tenemos que comprar dos más y tener el 100% de los escáner de los contenedores escaneados el que está está roto y no descubre nada estamos con un atraso muy grande se demoró esa licitación mucho más de lo que se debería hay intereses que nos ayudan ¿no? la pluma de Laura Raffo para escribir la carta personal contando por qué quiere ser presidenta absorbo y la difundí ¿la valentía de Romina Celeste para ir para adelante con sus denuncias caiga quien caiga? no, no absorbo ¿la capacidad de movilización popular del Frente Amplio? es una realidad pero no la tengo que absorber le quiero ganar ¿y el autoestima de Jorge Andini repitiendo que él puede? sí lo absorbo me encanta me parece un hombre que tiene fuerza por otro lado la capacidad de Carlos Alviso para generar puestos de trabajo no, no absorbo el porte de estadista de Guzmán Acosta y Lara son malos no absorbo el liderazgo de Pablo Iturralde desde la presidencia del Partido Nacional no le ha tocado fácil absorbo la agenda de inauguraciones del ministro de transporte Falero en plena campaña electoral bárbaro si son parte de lo que yo soñé ¿cómo no voy a absorber? está bárbaro y lo tiene que hacer y aún más van a quedar mochas las tijeras diría la calle arriba media botella de whisky en una noche linda picante ¿se absorbe o no se absorbe? media botella es mucho yo media botella me mando pero entiendo que tengo otra edad y otro aguanto yo estoy más vinero ¿ah sí? para los caldos estoy más con el vinito tinto el asado mi vinito blanco con mariscos o pescado ya estoy medio retirado a veces cuando me canso en términos de babalismo se aburguesó le sacan el carne blanco cuando estoy cansado en las giras quizás ahí puede ser que de noche un wikisito si puede ser te levanto un poco pero no una media botella ya hace mucho tiempo no están tengo mis años ya no hay que jugar con mi cuerpo no están en el mismo en el mismo bando en esta ocasión después estarán en el mismo bando después de la cinterna pero si lo invita ¿no? este vamos a hacer un lechón lechón con whisky al mediodía jodido ¿no? puede ser la muerte de una persona si lo invita Sebastián Dasilva usted le dice no pero conseguimos unos marisquitos y un albariño un albariño y unos maricos un pescado este no no el negro Dasilva no nos puede invitar para un cordero un lechón al mediodía caliente espesa ¿no? me parece que estuve ahora en semana santa con uno que se arranca a las 9 de la mañana y yo lo lo miré con respeto con respeto con respeto Luis Alberto que ver gracias por tomar un placer estar acá fácil de guiarse fácil de guiarse